para concluir el análisis del modo en mi voy a presentar lo que se llaman los dominantes secundarios esto es un concepto que se ha tomado prestado de la armonía clásica y que se usa también el jazz y en todos lados entonces se basa en lo siguiente en la armonía clásica mayor si estamos en do mayor el acorde de dominante es el acorde que está una quinta por encima o una cuarta por debajo 2 el acorde sol tiene mucha gravedad hacia el acorde de do sobre todo si le pongo una séptima esto es sol la séptima de sol es fa porque tiene esa gravedad porque tiene esta nota así que está a un semitono de la nota 2 entonces resuelve el oído espera esa resolución pero también tiene la séptima que está a un semitono perdón si a un semitono por encima de la nota mi que es la tercera del acorde de do o sea está en el acorde de do entonces este esta resolución es muy potente y es lo que define la música clásica desde los tiempos de baj entonces este acuerdo tiene mucha gravedad al acorde de do y eso es esa gravedad realmente es independiente del tipo de música que estés tocando él es una cosa muy física que el eso que esas notas quieran resolver a do entonces eso se puede usar antes de llegar a cualquier acorde entonces lo que voy a hacer ahora es tocar todos los acordes del modo flamenco en mí y voy a decir cuáles son sus acordes dominantes en verdad es muy fácil siempre va a ser el acorde que esté una cuarta por debajo una quinta por encima si tú cuentas cualquier acorde me invento este acorde no sé si tengo cinco notas 1 2 3 4 5 y hago el acorde de séptima de esas vale entonces vamos a hacerlo para los acordes de el modo de mi flamenco el acorde de mi el acorde de tónica no tiene dominante secundario sería si séptima pero nunca se usa digo nunca alguien lo habrá usado alguna vez pero es muy raro porque tiene como esa sensación de mayor y no quiere dar esa sensación mayor cuando te vas a la tónica flamenca un momento en el que sí se usa es que en los cantes por soledad por ejemplo muchas veces acabas yéndote al modo mayor de mí entonces tú estás entonces tú ese cambio lo puedes hacer pero veis que es muy drástico el cambio y cuando el cantador lo está haciendo pues se nota mucho y queda perfecto pero es una situación así muy particular entonces sería el acorde sería si séptima que se puede hacer así se puede hacer así pero casi nunca la vas a usar dentro de cuando estás en el modo flamenco eso sí puedes cambiar al modo mayor y entonces sí lo usaría siguiente el acorde de fa el dominante del acorde de fa es 2 y con la séptima dominante esto lo dije en el otro vídeo esa séptima dominante esta nota no está en el modo flamenco en mí no es una de las notas que estaría es la nota si bemol no está entonces es una nota fuera del modo bueno no pasa nada se puede hacer en este caso para reforzar ese viaje hacia fa si siempre que vayas a hacer un fa puedes intentar a ver qué pasa si antes le meto un do séptimo y un detalle el do séptima lo puedes hacer así como el do normal le metes la séptima como lo más fácil hay una manera de hacerlo que es muy común en el flamenco y la siguiente está anotado y ésta es la nota sol la nota sol estaba corredo si la quinta del acorde entonces esta nota también está o sea que yo puedo hacer la corte así no lo puedo hacer así pero además si yo pongo una cejilla aquí que no también queda aquí no también queda aquí estamos decidimos es la séptima o sea que esa nota también está en el acorde de dos séptimas y ese se usa muchísimo este acorde para ir a fa se usa mucho también cuando estás en la tona en la flamenco pero eso lo veremos en otro vídeo vale entonces esta figura la puedo repetir para por ejemplo el acorde de sol el acorde de sol es este también y puedo hacer esto para el de la menor también esa figura se usa muchísimo y además tiene este detalle que no se usa muchísimo está en movimiento vale entonces eso sería el de fa no es el de sol ya he dicho que se puede hacer así también se puede hacer así este es el acorde de re séptima si empezó el sol un 2 3 4 5 oeste 5 al aire es el acorde de re de re séptima tiende a sol y lo puedes hacer así es muy habitual este esto es re con el bajo en fa sostenido que es la tercera de re siguiente la menor la menor es 1 2 3 4 5 ese mi el acorde dominante de la menor es mi o sea que el de tónica o sea en el modo flamenco estamos en mi ese acorde si lo hace séptima es el dominante de la menor 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 y en la soleada pasa que estás estás aquí estás a ver si me vale el cante por soleada tiene esa transición que vas a la corte de mi séptima y es que el oído está diciendo vete a la vete a la vete a la y llega la y es una satisfacción cuando llega la vale el si disminuido no tiene dominante la verdad es que no me planteaba mucho por qué éste no tiene dominante pero sí es verdad que es un acorde tan inestable que si supongo que el dominante sería fa sostenido séptima que es el dominante de si pero realmente es que no tiene sonido supongo que es porque no sé la verdad que no sé por qué es muy bueno yo nunca lo nunca lo he visto un dominante de un disminuido vale y entonces nos llevamos al do el do la quinta de do es sol y eso lo vimos hace un momento fue lo primero que expliqué en este vídeo el re menor la dominante de re re un dos tres cuatro cinco esto es un la entonces es la séptima vale y ya está ya estamos todos vale entonces en cualquier momento que vayas a ir a cualquier acorde siempre le puedes meter antes el dominante vale y se usa mucho cuando estás en los cantes y tal se usa mucho entonces esto explica estos dominantes secundarios explican un montón de las notas que oímos que no pertenecen a el modo o sea si yo oigo una nota que no es una de estas es muy probable que la esté oyendo porque pertenece a un acorde dominante secundario vale